La pregunta, ¿cuándo volverá la vida a la normalidad? Aunque es algo difícil de calcular, expertos consideran que al mundo entero le tomaría cerca de 7 años volver a la cotidianidad, tal y como la conocemos. Hola, soy Paula Morao. Si te gustan estos videos, suscríbete a mi canal para que no me pierdas de vista. Volvemos a la pregunta, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Esa es la pregunta que nos hacemos desde que el COVID-19 se tomó al mundo. En el 2020, aunque para muchos es difícil de contestar, la respuesta, según los expertos, se podría medir en las vacunas. De acuerdo con la base de datos de Bloomberg sobre inyecciones para el COVID-19 administradas en varias regiones de todo el mundo y funcionarios científicos estadounidenses, se ha sugerido que se necesitará una cobertura del 70% al 85% de la población para que las cosas vuelvan a la normalidad. Sin embargo, al ritmo en el que avanzan los distintos procesos de inmunización, se calcula que puede tardar años. Israel es el país con la tasa de vacunación más alta comparado con el resto del planeta. Se dirige a una cobertura del 75% en solo un par de meses desde la primera dosis. Por otro lado, se espera que Estados Unidos se normalice para recibir el año 2022, dado que las vacunaciones ocurren más rápidamente en los países con mayor riqueza. Se calcula que con el ritmo actual, el mundo se recupere en siete años. Según las estimaciones de Bloomberg, pese a que parece una cifra desalentadora, es posible que el tiempo se reduzca a medida que existan más dosis disponibles y se aceleren los procesos de aplicación cuando la normalidad no está tan cerca. Lo único claro es que todo depende de la premura de las autoridades y la responsabilidad de las personas para volver a la vida como era antes de la pandemia. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo crees que falta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para volver a estar libre de las mascarillas y del COVID-19? Déjanos tu comentario. Y si te gustó el video, dale like. Y si no, también soy Paula Morao. Suscríbete a mi canal para que no me pierdas de vista. Hasta la próxima.